Bienvenida, bienvenido a Espírita Almanac, un podcast de BSMT Yoga, en el cual exploramos, haciéndonos preguntas, en ocasiones obteniendo respuestas, todo lo relacionado con yoga, filosofía y espiritualidad aplicada al siglo XXI. Mi nombre es Borja Sainz, cofundador de la metodología BSMT Yoga, y es un placer y un honor tenerte al otro lado escuchando. ¿Qué tal estáis, queridas amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más en el que vamos a hablar de asana, alineación y algunas pinceladas de biomecánica. Hoy lo que me gustaría es poner sobre la mesa un poco el contexto en el cual practicamos yoga, yoga siendo a día de hoy sinónimo de asana. Eso no es bueno ni malo, es una realidad. Y de dónde provienen todas estas instrucciones y sobre todo entender que hay una evolución que se lleva gestando en las últimas décadas y que choca muchas veces con esto que pensamos que es correcto por el mero hecho que es lo clásico o lo tradicional. Todo esto nos tiene que hacer retroceder un tiempo al pasado, a una época que estoy seguro de que muchas y muchos os gustaría haber vivido, y es la época de los hippies en los años 60. En esa década de los 60 comienza un movimiento o una fase del yoga que a mí me gusta llamar yoga moderno. No es algo que yo me haya inventado. Fundamentalmente os invito a que leáis el libro de The Yoga Body de Mark Singleton. Pero ahí hay un momento clave en el que aunque el yoga estaba sufriendo múltiples cambios en la India y muchas de estas tradiciones, no solo yoga sino tradiciones orientales, estaban empezando a mezclarse con occidente, fundamentalmente eran occidentales que iban a la India. Pero en los años 60 empieza a haber un movimiento de indios que vienen a occidente. También por una llamada clave de ver que hay un reclamo por parte de los occidentales. Pero hay un momento aquí muy relevante, sobre todo si empiezan los 60, pues ahí tenemos Osho, Yogi Bhajan, etc. Y luego aparecen figuras más ligadas también al yoga, como lo comprendemos desde el punto de vista de asana, como Iyengar y Patavi Joys. Más bien eso a finales de los años 70. Un dato importante aquí es que tenemos que entender que todas estas figuras, no solo estos cuatro, hay muchos más, pero todas estas figuras muy famosas y relevantes dentro del mundillo de la espiritualidad del yoga que vienen a occidente, se hacen más famosos en occidente de lo que jamás fueron en la India. Es decir, su negocio principal, muchos de ellos se hacen millonarios, es precisamente por el público que tienen occidental. En la India muchos apenas son conocidos. Entonces, una de las cosas que ocurre, como no, es esa evolución del yoga que lo lleva a estructurarse más dentro del contexto social de los gimnasios, del deporte, sigue estando asociado a espiritualidad, pero seamos realistas. El impacto potente a partir de los años 90, el yoga se convierte en una industria que va creciendo y creciendo hasta nuestros tiempos y en el caso de Estados Unidos mueve billones de dólares y esos billones de dólares los mueve asociando el yoga al mundo también no sólo de la pseudo espiritualidad, no lo digo en plan mal, porque la pseudo espiritualidad al final la diferencia es que no está ligada a un contexto religioso como puede ser la espiritualidad clásica que viene de la India, sino más asociado a una mezcla de espiritualidad, psicología moderna y otras distintas, digamos, tendencias y enfoques. Hay un movimiento muy claro de, para poder aumentar el número de público del yoga, utilizar una metodología específica del yoga que es asana, porque es la más adaptable. Es decir, puedes hacer toda esta parte física que se entiende, tanto desde fuera como desde dentro, porque es tangible, y empezar a utilizar toda la terminología espiritual y el mensaje para ir, digámoslo, tejiéndolo alrededor de la práctica física y del bienestar que te hace sentir lo físico. Ahí es donde muchas veces nos cuesta distinguir en me siento bien porque el yoga es espiritual o me siento bien por la hora y media que he estado haciendo asana, ¿ok? Y el impacto enormemente beneficioso que tiene en tu sistema cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso. Pero si nos vamos a la parte física, está claro que esa popularización de asana empieza a manifestarse a través de los distintos estilos que se van popularizando. Por ejemplo, como os decía, en los 70 se van haciendo muy relevantes y podríamos decir que son las dos patas fundamentales sobre las cuales luego se sostienen todos los estilos modernos que aparecen en los años 90 e incluso a día de hoy siguen apareciendo. Estoy hablando, como no, de Iyengar y Pataviyoiz. Iyengar con su estilo de yoga que recibe su propio nombre, Iyengar, y luego Pataviyoiz con el estilo Ashtanga Vinyasa Yoga. Muchos profesores occidentales que han creado estilos de Vinyasa eran practicantes en los años 70, finales de los 70, de Ashtanga Yoga, ¿ok? Algunos siguen enseñando Ashtanga con distintas variaciones. Iyengar lo mismo. Hay muchos practicantes como, por ejemplo, John Friend, que fundó Anusara, que venía de practicar Iyengar. Y hay una enorme influencia de cómo él utilizó lo que aprendió en Iyengar para cambiarlo, transformarlo y hacerlo evolucionar para crear un nuevo estilo, ¿ok? Entonces hay una enorme influencia de estos estilos. Ahora bien, lo que hace un estilo relevante hoy en día, sobre todo cuando hablamos de estos estilos de los años 70, aquí también podemos incluir estilos, pues eso, como Shivananda, que también se hace muy popular. Pero voy a centrarme sobre todo en Iyengar y Ashtanga por la enorme influencia que tienen en el aspecto de Asana. Entonces, una de las cosas que hoy en día los hacen muy relevantes es que se les considera que son los clásicos, ¿no? Y ahí está la alineación clásica. Como si el hecho de haber cambiado las instrucciones que se da para hacer una postura, lo que esté haciendo es disolver la importancia de la postura. Es como, bueno, ahora la alineación correcta es la que decía Iyengar y todas estas adaptaciones, pues no es tanto así, ¿vale? Cuando en realidad es al revés, queridas amigas y amigos. Vamos a ver, hagamos un análisis simplemente, ¿sabes? De racionalizar la realidad que supone el conocimiento del cuerpo humano en los años 60 frente a en el 2023. Entonces, independientemente de que podamos criticar un u otro estilo o la forma en la que nos enseñan, pongamos que no se equivocaban, que simplemente daban las instrucciones acorde a los conocimientos que había. Y es verdad que en los años 70, no solo en yoga, sino también en el ámbito deportivo, la forma en la que se entendía el cuerpo humano es muy distinta a la que se entiende hoy en día. Todos estos avances del sistema facial y todo esto no había, ¿vale? No existían, no se tenían en cuenta. Incluso, digamos, el conocimiento de la anatomía se aprendía desde un punto de vista distinto, más, digamos, de compartimentalizar las partes del cuerpo en vez de percibirlo como una sola unidad, ¿ok? Es muy común que encontremos una tendencia a las líneas rectas, a la simetría, a la armonía en muchas de esas instrucciones. Ojo, muchas de esas instrucciones, hasta cierto punto desde el desconocimiento, tienen hasta sentido. Claro, lo que quieres es que todo esté equilibrado, todo esté recto, todo esté igualado. ¿Por qué vas a querer, por qué vamos a asociar el bienestar o lo correcto con algo asimétrico? Pues porque tu cuerpo es asimétrico. Porque en tu cuerpo no hay ni una maldita línea recta. Tanto por fuera como por dentro somos asimétricos. Pero esta percepción de que el ideal de lo correcto giraba en torno a que el cuerpo adoptase una posición o hiciese cosas que son muy difíciles de hacer, daba un sentido hasta cierto punto incluso lógico. Hombre, es que lo correcto tiene que costar. Y sobre todo con esta idea de no estás bien, te queda mucho que trabajar, todavía hay que esforzarse más para poder alcanzar la excelencia. Eso era algo que encontrábamos muchísimo en Iyengar desde el punto de vista de cómo hacer correctamente una postura y en Ashtanga desde el punto de vista de el nivel de disciplina que tenías para poder practicar todos los días, hacerte toda la secuencia, poder dominar todas las posturas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que empezar a ver la realidad no a través de una visión idealizada que no se sostiene cuando la pasamos por el filtro de la ciencia y del conocimiento médico o anatómico, incluso en lo que yo me especializo la biomecánica, sino también dejar de ser tan sectarios. Lo que ocurre también con muchos de estos estilos es que si cuestionas las bases sobre las que se sostienen, el estilo en sí empieza a disolverse. El estilo está muy ligado a la forma en la que se practica. Se da por hecho de que es correcto porque se ha idealizado a el individuo que enseñaba ese estilo. Entonces eso cuesta mucho deshacerse de ello. Y luego también otra cosa es por parte de quien ha ido aprendiendo estos estilos o otro estilo, otra forma de practicar es que si durante años te han enseñado que algo es correcto, cuando alguien viene y te lo cambia, lo primero es reaccionar de forma en la que tú no eres el que se equivoca. El que se equivoca es el otro. Si las caderas no están alineadas así, entonces estás haciendo mal la postura. No, el cuerpo humano no funciona así. Entonces si queremos ser inclusivos tenemos que dejar de ser selectivos. No puede ser que pretendamos que sólo personas con un rango de movilidad X sean capaces de conseguir los objetivos del yoga, porque entonces el objetivo del yoga lo que requiere es básicamente ser un gimnasta de competición. Una de las cosas que me gustaría trabajar en este episodio son precisamente distintos ejemplos que nos pueden hacer ver cómo ha ido evolucionando esta idea de la alineación y como a mí me gusta decir en mis formaciones. Una cosa no es correcta e incorrecta per se. Tenemos que ver qué ocurre cuando aplicamos esa instrucción en un individuo frente a otro individuo. Entonces cabe la posibilidad de que haya un grupo de personas que una instrucción les sea útil y haya otro grupo de personas que encontremos variaciones. Así que vamos a poner ciertos ejemplos. Veréis, por ejemplo, es muy común dar la instrucción de pies juntos cuando estamos de pie. Pies juntos para comenzar una práctica de yoga. Eso es lo que llamamos Tadasana en la postura de la montaña. Pies juntos con una serie de instrucciones luego asociadas a activar los músculos, rótulas arriba, bla, bla, bla. Pero partamos de la base de pies juntos. ¿Cuándo en tu vida cotidiana estás con los pies juntos de pie? Piénsalo. Casi nunca. Es un acto consciente. Colocarte de pie con los pies juntos es algo que haces de forma consciente porque de forma inconsciente tu cuerpo no lo va a hacer. De por sí tienes menos equilibrio. La capacidad que tienes de distribuir el peso de tu cuerpo desde las caderas hasta los pies decrece porque estás generando una abducción. ¿Vale? Adducir, juntar las piernas, traer esas dos piernas hacia lo que sería más la línea media. Otra de las instrucciones, si no ponéis los pies juntos, es pies paralelos. Bueno, pies paralelos con respecto a qué? Porque tus pies no son paralelos, no hay líneas rectas. Entonces utilizamos la referencia de la esterilla. De nuevo, esta es una instrucción que nos permite llevar atención al momento presente, a los pies, a conectar con ellos, a empezar a mirar, a atender, a crear una conexión neuromuscular. ¿Pero es correcto estar con los pies paralelos? De nuevo, la pregunta nos tiene que llevar a fíjate cuando caminas o cuando estás esperando a que en el carrefour salga el altavoz que diga caja número 6. Es muy probable que no estuvieses de pie con los pies extremadamente paralelos, alineados con las esquinas o con los lados de la baldosa en la que te... No. Estás con los pies pues como estás. ¿Vale? Yo una de las instrucciones que digo hoy en día es simplemente pies separados al ancho de las caderas para que más o menos tengamos la experiencia o sensación de sí llevar atención, gracias a la instrucción, a mis pies, pero no limitarlos a una posición que no todo el mundo le va a permitir hacer lo que le vaya a pedir a continuación. ¿Qué es muy común después de empezar una práctica de pie al comienzo de la esterilla? Inhala, eleva los brazos, exhala, flexiona y toca el suelo. Entonces la flexión de columna que llamamos uttanasana, que no es más que el clásico denominador de si eres flexible o no en yoga, llegas a tocar el suelo, sí o no. Bien, pues ahí sabemos si eres flexible o no. Entonces cuando después de colocarnos de pie y llevar atención a nuestra postura, flexionamos y tocamos el suelo, dependiendo de lo que hayas hecho con los pies, se van a producir distintas situaciones en lo que a las caderas y las rodillas respecta. Veréis, cuando ponemos los pies juntos es extremadamente común que inevitablemente esa abducción de las piernas vaya acompañada de una rotación de las mismas. Por lo tanto, las rodillas ahora se han girado ligeramente la una hacia la otra, lo que llamamos una rotación interna de los fémures. Esto es curioso que siempre lo corregíamos, antiguamente nos decían corregirlo creando una acción muscular para rotar externamente las rótulas. Pero claro, eso es un estrés que estás incluyendo para corregir algo que se ha básicamente desestructurado por poner los pies juntos. Entonces el problema es que todo tiene consecuencias. Si colocas los pies paralelos, pero no juntos, se reduce generalmente ese efecto de torsión interna, pero puede seguir manifestándose en ciertas personas. La idea es que en vez de mirar los pies, mires las rodillas, porque piensa en todos los movimientos que puedes hacer con los pies, teniendo como referente los tobillos. Puedes hacer rotaciones con los tobillos, dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversión, y si los unes haces como una rotación. No puedes hacer eso con la rodilla. Entonces, si tú puedes adaptar tus pies a distintas posiciones, ¿por qué los limitas? Si las rodillas no se pueden adaptar, piensa en aquello que tenga menos movilidad para que esa parte del cuerpo con menos movilidad no sufra las consecuencias del estrés asociado a, en este caso, una postura. Otras de las instrucciones clásicas, como os digo, que tienen mucho que ver con líneas rectas y mantener en cierto modo esta idea de Tadasana en todas las posturas, es que todas las posturas que hacemos de pie tienen que mantener Tadasana. Yo me acuerdo que ni Jengar esto me lo decían. Y tiene su sentido, ¿no? Es como, claro, esa armonía, la columna, el tal, todo, 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 pero el cuerpo no funciona así. Cuando hacemos una postura de pie, por ejemplo, y damos esta instrucción de los pies alineados, talón con talón, ¿qué quiere decir esto? Os pongo un ejemplo. Tú estás al comienzo de la esterilla y das un paso hacia atrás con el pie izquierdo. Entonces, si estás con los pies juntos, claramente, si deslizas el pie hacia atrás, el pie acabará en un lugar a mayor o menor distancia del pie derecho, pero prácticamente en línea con el pie derecho, porque tenías los pies juntos. Pero es que esto también, incluso cuando tenemos los pies paralelos separados, es muy común que se creen estos hábitos o estas tendencias, o que el profesor te lo pida, que los pies estén alineados talón con talón. Es decir, que si dibujas una línea entre el pie delantero y el trasero, prácticamente la línea coincide recta, talón con talón o talón con arco del pie. ¿Cuándo caminas así? Plantéatelo. ¿Cuándo caminas así, si no es una pasarela en un desfile de Victoria's Secret? Y sobre todo, quiero que entiendas que, de nuevo, va a haber más tensión en las piernas y en las caderas, porque te falta equilibrio. Eso reduce el equilibrio. Ahora puede ser un ejercicio interesante, de nuevo, para percibir, sentir, fomentar esta sensación de equilibrio tal, pero no podemos decir que eso es correcto, porque sí. Eso es una forma más difícil de acometer una postura que si, por ejemplo, dejamos que la separación, no en largo, sino en el ancho de los pies, aumente. Cuanto más en línea uno detrás del otro están los pies, menos maniobrabilidad tienen tus caderas. Ergo, más vas a tener que forzarlas si ahora el profesor te dice que las caderas tienen que estar orientadas en una dirección específica. Cuanto más separas los pies en ancho, más maleabilidad, maniobrabilidad y más capacidad de regularse tienen las caderas y la musculatura. Estás menos alerta. Otra cosa es que, precisamente, la sensación de estar alerta nos ayude a concentrarnos. Esto es muy común y tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Si estamos acostumbrados a estar estresados, nos es más fácil estar estresados, estar alerta. Nos es más difícil estar relajados. Entonces, tener en cuenta que aquí ya no es solo la parte física. Es como la parte física se asocia a una realidad en la cual se quiere mantener al alumno. Una experiencia en la cual al alumno se le quiere constantemente mantener para, y agarraos, que vienen curvas, tener control sobre el alumno. Muchas de estas instrucciones y muchas de la ahora que se han destapado muchos de los abusos de grandes de estas leyendas míticas del yoga, se empieza a ver y a analizar un poco toda la estructura de la metodología de enseñanza, precisamente teniendo siempre al alumno subyugado bajo unas instrucciones o una realidad que no es sostenible desde el punto de vista ni científico ni médico ni nada. O sea, son instrucciones hasta cierto punto inventadas. Y sobre todo con la promesa de que solo si lo haces así fluye la energía o este chakra se alinea o la madre que lo parió. Cuando en realidad, cuando lo vemos desde el punto de vista biomecánico, no entramos en chakras y energía. Entramos en si lo puedes hacer así y el nivel de estrés asociado a esta alineación repercutirá en tus rodillas o en tus caderas de esta forma. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de tolerancia que tienen tus rodillas o tu cadera? Va a depender mucho del rango de movilidad y de ciertos factores. ¿Eres una persona que tiene el rango de movilidad como para que ese estrés no produzca un impacto negativo? Bueno, probablemente no tengas lesiones. ¿Eres una persona que no tiene el rango de movilidad para poder sostener esta carga aplicada o este estrés en esa articulación? Pues prepárate porque si sigues forzándolo en pos de una perfección que está más en tu cabeza que sobre la información que tenemos de un laboratorio, lo más probable es que dentro de tres años me vengas diciendo que te duele de forma crónica la cadera. Y ahí la respuesta, de nuevo, no te la va a dar un chakra o prana, te la va a dar una resonancia magnética que va a ver que tu articulación sacroiliaca tiene la textura de gelatina royal. Es decir, te la has cargado. Bien, entonces la idea de todo esto es que entendamos que si nos abrimos a empezar a valorar que no es una cuestión de correcto o incorrecto, la postura solo es esa postura si se cumplen estos requisitos y empezamos a poner al individuo por encima de la postura, la postura es una herramienta. Nosotros vamos a utilizar la postura para sacar un beneficio de ella adaptándola a nuestras necesidades. Props, no props, ajustes, doblar más la rodilla, estirar más la rodilla y sobre todo un tema que es muy interesante. Os dais cuenta que en yoga somos, digamos, es un entorno en el que a nivel físico utilizamos nombres para distintas posiciones que adoptamos con el cuerpo. Entonces el perro boca abajo no es una posición que sea exclusiva del yoga, pero en el yoga se llama perro boca abajo. Entonces a veces ves a tu hijo pequeño sentado en badakonasana, él no es consciente que está haciendo badakonasana, es una posición que está adoptando a nivel físico. O te sientas con las piernas cruzadas y dices, oh, sukhasana. No, es las putas piernas cruzadas que me estás contando. Entonces, precisamente aquí hay un análisis que tenemos que hacer de cómo asociamos lo que hacemos con el cuerpo a una postura que de por sí trae una historia consigo. La postura tiene que estar bien hecha porque esa postura tiene estos efectos. No, los efectos vienen de lo que está pasando en la postura y no de la postura en sí. Si tú quieres llamar, y aparte esto es muy interesante porque distintos estilos de yoga encontramos que cambian el nombre de las posturas. Entonces, por ejemplo, es muy divertido. En Bikram, trikonasana, es con la rodilla doblada, haciendo lo que en casi todo el resto de estilos de yoga se llama uttita parashvaconasana. ¿Quién lleva razón? ¿Qué cojones importa? O sea, eres consciente de lo que está pasando en la postura, de cómo hacerla, de cómo adaptarla para tus necesidades, separar más menos los pies, doblar más menos la rodilla, etcétera, etcétera. O simplemente estás intentando honrar a la postura, forzando a tu cuerpo para que sea tenga la forma X que te han dicho que es la correcta. Entonces, la biomecánica cumple un papel importante hoy en día a la hora de practicar yoga porque cada persona tiene diferentes proporciones en distintos segmentos a nivel de longitud de huesos, longitud de inserción de los músculos, ratios de longitud de tendones, velocidad de comunicación de los nervios, tolerancia intrínseca de los tejidos. No todo el mundo tiene la misma tolerancia al estrés aplicado en una articulación. Entonces, cuando imponemos un estereotipo ideal, así es como tiene que ser la postura, esto nos va a alejar a nivel personal, cada uno de nosotros nos va a alejar de alcanzar nuestro máximo potencial. Acabamos dañándonos o agotándonos en vez de buscando ese equilibrio que nos mueve hacia la homeostasis, hacia una experiencia física, global, holística, cuerpo, mente, y cuando digo mente y sistema nervioso, en la que estemos mejorando en vez de empeorando. Entonces, pensad en vuestros dientes. Vuestra estructura dental es única. Es decir, tenéis los dientes de una forma u otra y los podemos mover si nos ponemos invisalign o aparato, pero nuestros huesos, los que no vemos, ¿vale? Esto lo decía el otro día una cantante, dice, ¿os dais cuenta? Los dientes son los únicos huesos que te limpias. Pues nuestros huesos son distintos. Tamara en sus formaciones de yin yoga siempre muestra unas imágenes de variaciones óseas, fémures, que vemos que el ángulo del cuello del fémur es muy distinto en una persona u otra y eso va a tener implicaciones muy importantes en lo que a movilidad se refiere. Hay personas que podrán abrirse más de piernas, cerrarse más de piernas, esto suena fatal, ¿vale? Pero separar más las piernas o rotar más las caderas. Hay personas que van a poder pasarse la pierna detrás de la cabeza. Tú tendrás que plantearte cuál es el beneficio o el por qué quieres pasarte una pierna detrás de la cabeza. Pero no quiere decir que sea bueno ni malo. Ten en cuenta que a lo mejor tú no puedes. Por lo tanto, si tú no tienes la capacidad ósea de poder rotar el fémur para pasarte la pierna detrás de la cabeza, no es ni bueno ni malo. Es que no puedes y punto, ¿vale? Eso es lo bueno del cuerpo humano, que porque no puede hacer una cosa no se pierde ningún beneficio, ¿ok? Entonces, aquí eso es lo que siempre yo intento transmitir en mis formaciones. Que alguien pueda hacer algo no quiere decir que tú debas hacerlo, ¿vale? Hay cosas que puedes hacer ahora, otras que lograrás hacer con el tiempo y algunas que no podrás hacer jamás. Así que tendremos que entender nuestra singularidad, ¿vale? Para poder utilizar la práctica de yoga a nuestro favor. Sí que aquí voy a romper una lanza por quienes sois profesores de yoga. Es inevitable que para crear una base en la que el alumno se pueda desenvolver, tenemos que utilizar unos patrones repetitivos. Yo, por ejemplo, yo no digo pies juntos, yo digo pies separados al ancho de las caderas. Esa es mi instrucción repetitiva. Sin embargo, luego podría ir alumno por alumno y decirle, sí, pero tú así, este pie así, esto tal. Pero no podemos complicarle la vida al alumno desde el día uno. Por lo tanto, vamos a utilizar patrones que nos ayuden a ir creando una base que el alumno pueda memorizar. Y luego, ya muy adelante en el tiempo, podemos empezar a dar instrucciones muy personalizadas. Pero aquí, como profesor de yoga, lo que tienes que hacer es dejar de esconderte detrás de instrucciones que están desactualizadas, que son arcaicas, que corresponden a un periodo de tiempo. O sea, que es que no operarías en el mundo. A que tú no quieres un coche de los años 60, pues no utilices instrucciones de los años 60 para alinear tu cuerpo. Esto es un ejemplo que os pongo. Que eres un coche con la última tecnología, tanto en seguridad como en todo. En consumo, sobre todo que en los años 60, 70 consumían los coches que no veas. Nos cuesta mucho desaprender porque nos hace enfrentarnos a nuestro desconocimiento. Nos sienta mal decir, ah, Jope, sabes, la forma en la que llevo enseñando no es correcta. Querida amiga, querido amigo, es correcta. No digas que no es correcta. Simplemente pertenece a un periodo de tiempo en el que ahora tenemos más conocimientos. Y sobre todo, como os he dicho antes, tienes también que desligarte de la parte ideológica de, sabes, de aferrarte a esa alineación o a esa ideología de la postura. Bueno, pero bueno, eso ya es cosa tuya. Pero era correcta en un momento, pero ahora puedes acceder a una nueva información e ir mejorando. No solo para ti, sino para tus alumnos. Entonces, aquí es donde os decía esto que el yoga moderno, el asana, es una práctica muy selectiva. Aquellos cuya estructura ósea les permite realizar ciertas posturas siguen practicando y progresando. Y quienes no, pues lo dejan. Entonces, ahí es donde esta nueva fase con conocimiento que viene de fuera del mundillo del yoga nos permite adaptar muchísimo la práctica a todo el mundo. La mala noticia es que tienes que estudiar más. O sea, requiere de... Pero a mí me gusta el hecho de que como profesores de yoga, precisamente quienes sois profes de yoga, si queréis que es ser respetados como personas que claramente tienen unos conocimientos, tenéis que tener conocimientos. No puede ser que las cosas que digamos, pues al final a tu alrededor veamos los fisioterapeutas poniéndose rojos en plan de pero que dice este, ¿sabes? Entonces, recordar también que hay una responsabilidad con nuestros alumnos. La ignorancia de un profesor de yoga puede generar problemas. O sea, ahí es donde todos estos ajustes físicos, que yo me alejo ya mucho de ellos, el empujar, el forzar al alumno para que la pierna pase por aquí y la rodilla haga esto tal, luego viene el snap, crack o pop de la articulación de la rodilla. ¿Y de quién es la culpa? Pues en fin, no señalemos, ¿vale? Pero la culpa es de quien fundamentalmente está utilizando su poder para forzar al otro. Sí, el alumno también hay personas que no lo vamos a descartar, hay personas que son muy masocas y que necesitan esta sensación de conseguir sus objetivos y ahí hay una mezcla entre el profesor que le fuerza y el alumno que quiere ser forzado. Pero luego tenemos el alumno que no quiere que le fuercen, pero que entiende que para hacer la postura a lo mejor hay que hacer algo en concreto y el profesor le asiste, entre comillas, y le hace daño. Porque la mayor parte de los profesores de yoga no saben lo que están haciendo cuando hacen un ajuste. No entienden a nivel estructural biomecánico el estrés, la carga aplicada que están ejerciendo sobre una articulación en concreto. En pos de que las caderas lleguen a tocar los talones o de que las dos caderas estén alineadas orientadas al frente, llevamos al alumno a hacerse daño, a lesionarse o a crear incluso patrones disfuncionales a nivel postural, creando la creencia o desarrollando creencias que no tienen nada que ver con la realidad del cuerpo humano. Ok, pues este ha sido un poco el punto de partida que en próximos episodios seguiremos desarrollando. Y en próximos episodios lo que me gustaría es ir hablando de distintas posturas. Nos va a dar como juego para poder ir analizando distintas posturas, categorías de posturas o instrucciones que podemos mejorar, ¿vale? Para poder ser más inclusivos con otros alumnos. Espero que hayáis disfrutado de esta chapa infumable, como siempre. Y recordad, Tamara y yo estamos con nuestras clases mensuales en Yoga Basement, así que si os interesa sentir en vuestras carnes morenas todas estas instrucciones y adaptaciones y variaciones y experimentar con nuevas técnicas que desde mi opinión, desde mi punto de vista y en mi opinión enriquecen la práctica de yoga, no la modifican, sino que la hacen avanzar como siempre ha ido evolucionando la práctica de yoga, yogabasement.com, suscribíos a nuestras clases y si no, pues yo qué sé, pues sed felices, tampoco pasa nada. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!